Creo que flashe y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Dice, el momento de soltar lo que no hace bien Me aburre sobrepensarte, lo digo siempre Contigo me gustaba estar, pero bueno fue La vida elige mi lugar, yo la dejo ser Y sé que no es normal que te escriban tantas canciones No soy tan normal, no, mucho menos mis emociones Mi parte más real y mis contradicciones Solo confirman mis razones para cantar Creo que flashe y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Todo bien, aunque no estés por acá Tremendo, Lucas Cali Bienvenido a Día a Día, un placer Muchísimas gracias por estar por acá Ya nos estamos acostumbrando a tener estos viernes con buena música Y además con grandes artistas nacionales Se viene en los próximos meses, y es excusa de esta cita, tu nuevo EP Y estás lanzando el primer sencillo Exactamente, en realidad es un LP, es un disco de larga duración, de 8 canciones Ahí está la diferencia de LP y EP Exactamente Muy bien, bueno, pero yo tengo acá EP La letra, la letra Derramos nosotros, capaz Bueno, pero igual, está bueno porque mucha gente que está mirando dice ¿Qué es el EP y EP? ¿Podés ya decir la diferencia? Sí, bueno, un EP en realidad es un, se le llama el Extended Play en inglés Es más largo que un sencillo, un sencillo son una o dos canciones Un EP son 5 canciones, más o menos, 4 o 5 Bien Y creo que a partir de 6 pasa a ser un LP, larga duración, long play ¿Qué es lo que estás preparando para los próximos meses? Que es lo que estoy por lanzar, sí Mi primer disco solista de 8 canciones Y Capital del Amor sería el primero, el primer corte Capital del Amor es el primer corte de difusión de este material que salió hace muy poquito Es una canción en colaboración con otro artista uruguayo muy bueno Un cantante muy crack que se llama Juano Y le hicimos junto la canción Y bueno, hoy estoy yo solo presentándola, pero estoy un poco en eso Vamos, contanos un poquito de tus inicios Me imagino que arrancaste muy joven ¿Cómo llegaste a esto de la música? Y a este estilo, ¿cómo comenzaste a dar tus primeros pasos? Bueno, yo vengo de una familia de músicos Desde muy chiquito estoy inmerso en eso Mi padre es el cantante de Larry Ben Nelson, no sé si lo conocen Cristian Cari Claro Y bueno, ya desde muy chiquito, todas las fotos que tengo De cuando era bebé, básicamente, tenía una guitarra, ¿viste? Cerca o un piano, entonces era medio obvio que iba a terminar siendo músico yo también Y bueno, no tuve mucha opción tampoco Sí, claro, me imagino que también insistieron No, no, de parte de la familia no No hubo presión No hubo presión para nada Pero bueno, era como que el instinto siempre me llevaba para ahí Los genes, la sangre Desde muy chiquito en los escenarios, cantando, tocando Y bueno, tuve una banda por mucho tiempo que se llamó Ángel Que estuvimos también tocando un montón de tiempo En el 2022 terminamos esa banda y yo decido largarme como solista con mis canciones Y bueno, el año pasado me dediqué a grabar este material Que es mi primer disco, que se llama Cuando estaba cerca Y bueno, aquí estamos presentándolo Qué lindo, sumamos también a Roy y a Julito que están por allí En la sala VIP ¿Viste? Esta es la VIP Esta, claro ¿Cómo estás, Lucas? Los saludos en el pasillo Bienvenido Bienvenido a día a día Un gusto de tenerte, de escucharte de más Muchas gracias Te quiero preguntar porque obviamente Lucas es compositor también Y este LP Me encantó que dieras la diferencia Porque cada vez que me dicen EP Digo, ¿qué será? Dios mío Son cinco o seis canciones No, y me gustó mucho que alguien tan joven haga un LP Porque viste, por lo general todos los jóvenes vienen con que sacan un sencillo o un EP Exacto Yo dije, ¿por qué estarás sacando un LP? ¿Por qué se animó a más? Sí, tal cual Me encantó eso Te quiero preguntar en la inspiración de este LP ¿Por dónde van a pasar las canciones? Tienen un estilo muy particular Alguna cadencia que te da mucha tranquilidad de escuchar Me gusta ese tipo de música Pero ¿por dónde pasan el género, los ritmos y la inspiración en letras? También si es que escribiste todas vos con algún artista invitado o demás Exacto, bueno, muchas gracias por los elogios de las canciones Por favor, merece Este primer disco que estoy haciendo Yo soy un artista pop, en realidad Lo cual me permite jugar con distintos estilos, con distintas sonoridades En general las canciones son Como decía, del género pop Algunas tienen un poco de bossa nova, como esta que canté recién Que se llama Flashé Divina Otras tienen un poquito más de rock De indie Es como que va por varios lugares Siempre por la parte esa Por el indie, el bossa nova Y bueno, son canciones que suenan en formato banda Digamos, en el disco O sea, es un disco que suena a banda Con batería, bajo, teclados Sí, yo soy el compositor de todas las canciones Hay unos cuantos invitados en el disco Hay unas cuantas voces invitadas Y nada, también me dedico así a componer canciones para mí Para otros artistas Es mi trabajo Qué bueno, mirá, mirá Y Lucas, y justamente yendo al principio ¿Por qué un LP? ¿Por qué te animaste a... ¿Por qué saliste del formato normal? Normal, no, perdón Común hoy entre los jóvenes De un EP o de un sencillo Bueno, yo en realidad Desde 2022 Que estoy lanzando canciones Como solista Lo primero que hice Fue sacar algunas canciones acústicas Porque tenía acumuladas Un montón de canciones Que habían compuesto en la pandemia En toda esa época, digamos Tenía muchas canciones Y la forma que encontré en ese momento Fue sacarlas como sencillos Solo con la guitarra Y como que el año pasado Me empezó a venir la inquietud De querer tener un álbum Ya con un poco más de forma Como un poco más conceptual Poder agarrar y decir Ok, voy a reunir las canciones Que tengo guardadas Otras nuevas, digamos Y transformarlas en algo Ya con más unidad entre ellas Y también quería salir un poco Del sonido solo con la guitarra Si bien ahora me estoy presentando acá Solo con la guitarra El disco suena otra cosa Suena con más fuerza Y bueno, nada Eso es un poco por eso Por la inquietud de querer hacer Algo más conceptual Y con más forma Bien Hablabas que había Muchas voces invitadas Por ejemplo ¿Cuáles y cómo se dio También esa búsqueda De otras voces? ¿O si se fue dando? Bueno, yo la verdad Que en general Cuando hago colaboraciones Intento que sea todo Bastante orgánico En el sentido de que Colaboro con gente Que o me llevo bien O admiro O intento que todo se dé De forma real, digamos Es decir Tengo que conocer a la persona No es que puedo escribir Con cualquier persona Tengo cuatro invitados Ellos son los cuatro invitados Perfecto Lucas Bueno, y vamos a tener el placer De irnos ahora también a la tanda Con un tema más Antes vamos a Lucas Cari Gracias por acompañarnos Un placer ¿Con cuál nos vamos? Muchas gracias a ustedes Por invitarme Quiero decirles que me gustan mucho Los colores acá del programa Bien, me encantó Bien No paro de mirarlos Estás muy a tono Estás muy a tono Estás muy a tono Y podés volver cuando quieras Bueno, muchas gracias Nos vamos con Capital de Amor Que es la canción que estoy presentando ahora Gracias 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 Hay algo que se enciende Cuando todo se apaga Te di alto Que sentí Que con vos vibraba Más de lo normal Tanto Que todos lo notaban Vos llegaste Cuando menos Lo esperaba Quería ir más despacio Pero conectamos tan rápido Hicimos un espectáculo Llenamos la capital de amor Me hacía falta todo este movimiento Quiero sentirme más acá Y con vos lo siento Quiero estar así Dejar fluir Pasar el tiempo Cerca de vos Desde que te vi Que sonreí Y ahora quiero pasar mi tiempo Con vos Hay un imán en esa boca Es que ve y te provoca Te vi tan natural Y como vibra me encanta Me la sube Irme en una nube Con vos Mientras la noche vuelve a empezar Pasó tan rápido Mágico Fuimos pa' lo físico Y conectamos en tus ojos Estaba plícito Y fue pico Tu perfume rose Mientras yo Quería ir más despacio Pero conectamos tan rápido Hicimos un espectáculo Llenamos la capital de amor Me hacía falta todo este movimiento Quiero sentirme más acá Y con vos Quiero estar así Dejar fluir Pasar el tiempo Cerca de vos Desde que te vi Que sonreí Y ahora quiero pasar mi tiempo Con vos Muchísimas gracias Muchas gracias Y con vos